¿Qué tal Claudia? Una agradable tarde. Sí, muy rica, ¿no? Y el Instituto Electoral Quintana Roo diera a conocer la cifra que se le destina a los partidos políticos en el 2023. Sí, es una gran cantidad. Una cifra que dices, no que no hay dinero en Quintana Roo. No que no generamos tanto, no que estamos en tiempos de vacas flacas. Fíjate, un poco más de 55 millones de pesos se van a repartir los partidos políticos en Quintana Roo. Y adivina quién se lleva la mayor parte de ese dinero. Morena. Qué cosas de la vida, ¿no? ¿Quién diría? Ayeres, el PRI se lleva el pastelón. Sí. Y hoy, el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional se lleva la mayor tajada del presupuesto para los partidos políticos para el 2023. Y eso, que no hay elecciones. Es correcto. Imagínate, entre el Partido Verde y Morena, casi se llevan el 50%. Sí, poquito. O sea, falta nada más para llegar a la mitad del presupuesto, no repartido entre los demás partidos. Se van a distribuir un poco más de 53 millones entre los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes. De ese pastel, 14 millones un poquito más a Morena, 11 millones un poquito más al Verde Ecologista. Entre los dos suman poco más de 25 millones de pesos. O sea, poquitito menos que el 50%. Un buen dinero. Claro. Y adivina quién es el que casi no se lleva nada. El PRD. El Partido de la Revolución Democrática. El partido que en algún momento significó una fuerza importante en Quintana Roo, hoy es el que se lleva menos de uno del pastel. Y es un poco, se va a llevar un poco más de un millón de pesos. Que realmente, digo, para los mortales como nosotros sí es una lana, pero bueno, para un partido es irrisorio eso. Incluso, Claudia, el partido local, el partido quintanarroense, que era Movimiento Auténtico Social y hoy es más acción social, se va a llevar más de 5 millones de pesos. Más que el PRI. Y esos votos, recordemos que ese dinero que se les están dando es con base a los votos que obtuvieron en la pasada elección. Sí. Entonces, gracias a Nibardo Mena, se están llevando un buen dinero los de partido local. Deben agradecerle a Nibardo. Sí. Y otro que se está llevando un buen dinero es el Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Estos están llevando un poco más de 6 millones de pesos. Sí, un poquito. Y ahora la otra coalición, la del PET. Ah, fíjate, el PET, que es un aliado de Morena, es el que está llevando un poco más de 3 millones de pesos. El PRI. 4 ahí, 4 y cachito. El PAN, lo mismo. El PAN se está llevando un poco más de 6 millones de pesos. Sí. Pero, ¿quién diría? ¿Quién diría? Pero, aparte de ese dinero que se van a repartir por actividades ordinarias permanentes, se van a llevar otra tajada por actividades específicas de cada uno de los partidos políticos. En ese rublo se distribuye un poco más de un millón y medio de pesos. Y, como sabrás, Morena es el que se lleva la mayor parte de ese dinero. Y, en este caso, de ese millón y medio, se va a llevar poco más de 444 mil pesos. Sí, es correcto. Y el Partido Verde se lleva... 342, poco más, poco menos, o sea, ahí le lleva. Imagínate, de 342 más 444, 772, de un millón y medio, casi el 50%. Ah, pero aparte, se lleva otra tajada, que es el destinado... Para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en los partidos. Exacto. Se llevan un poco más de un millón de pesos. O sea, si tú sumas la lana de 53 millones de pesos por actividades ordinarias, un millón y medio por actividades específicas y otro destinado para empoderar a las mujeres, más de 55 millones de pesos para el 2023. Una cifra alta. Muy alta. Muy alta. De ahí la razón por la que Reforma Electoral piden que se le disminuya la lana a estos partidos políticos. Sin contar las aportaciones voluntarias. Ese es otro rublo en que los partidos políticos pueden obtener dinero. En este caso, por cuotas, se pueden recibir, todos los partidos en conjunto, poco más de 21 millones de pesos. Ahora, las aportaciones voluntarias, las que se le nacen a los simpatizantes de ir a dar, un poco más de un millón de pesos. Toda esa cifra no debe rebasar la cantidad que les da el yequero. Es jamás debe rebasar. Debe ser siempre menos. Bueno, luego sabemos que cuando están en campaña, ¿de dónde llega tanto dinero? Porque luego les llega por carreta a los dineros. O sea, digo, luego creo que hasta se rebasan. Pero como no hay nadie que vean y aunque luego se quejen, pues digo, ¿qué? ¿Qué hacen? No hacen nada. Pues ya veremos qué pasa en el 2023, pero después es una buena lana que se les destina. Y aparte, como hemos mencionado, ¿se destina el dinero cuando existen eventos importantes como el de ayer? Es una casualidad, ¿no? De que bueno, mientras el pueblo esté bueno, está viendo el partido de México casualmente, bueno, vamos a aprobar un presupuesto. Sí, y es un buen evento. Qué triste, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Pues ojalá. A ver qué pasa con la reforma electoral. A ver si pasa porque ese tema es muy candente. Bueno, también, que luego la gran mayoría dice que no por cuestiones de votos, cuestiones de no sé qué. Pero bueno, el presidente está muy seguro de que pasa su reforma. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Claudia Espinosa. Sergio Masté. Síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Y manténgase informado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.